Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a veces puede pasar que elegimos una prenda cuyo color nos encanta, pero que al ponérnosla algo no nos convence. O simplemente somos de los que día a día elegimos los mismos tonos para ir a los seguros sin arriesgarnos. Podemos hacerlo siempre y cuando respetemos los básicos o primarios de cada estación y sepamos combinarlos estratégicamente. Los colores de tus prendas deben resaltar tus facciones y tus cualidades, y una y la más grande de ellas es la piel. A continuación te mostramos cómo combinar la ropa según tu tono. Piel blanca. Le lucen los intensos sinceres tridentes, como por ejemplo, los oscuros en rojo, azul, morado y verde. Puede que a su vez usar los marrones y beiges más fuertes, evitando los amarillos en cualquier grado. El negro siempre queda bien en todos, al igual que el blanco, pero si tu tez es demasiado clara, evítalo, porque los suaves te añaden palidez. En verano juega con las tonalidades intermedias de cada uno de ellos y usa los muy tenues, solo si van acompañados de una prenda más oscura, que pueda darle fuerza y personalidad a tu ropa. No te olvides de tus ojos y compra lo que más les resalte. Piel morena. Debes considerar que este tono de piel endurece las facciones, y si se eligen solo oscuros para vestir, se conseguirá un rostro agresivo. Intenta siempre combinarlos con los claros, que lograrán transmitir suavidad, relajando tus rasgos faciales. Pero claro, todo dependerá de la imagen que tú deseas transmitir. Evita los beige y cafés, más fuertes en camisas o chaquetas, ya que se mimetizan con tu tez, y hacen tu rostro apagado y triste. Cámbialos por los intermedios y suaves en rosados, azul turquesa, salmón, verdes y amarillos. Piel oscura. En general, pueden usar casi cualquiera, pero el que destaca muchísimo es el blanco, la gama más clara de grises, caquis y azules. Deben evitar los fuertes en morado, azules y cafés que no resaltan nada. Se cree que pueden ponerse los brillantes y llamativos, pero solo se los recomendaría en estampados para camisas y polos, combinados con negro y blanco. Combinar colores. No te pongas demasiados y muy llamativos, ya que ninguno destacará y no habrá armonía. Nunca olvides los básicos, negro, blanco, gris y khaki, que van con todos, y acentúan el color que has elegido. Recuerda a los que se llevan esta temporada, son los azules turquesa, rosas, amarillos, salmones y verdes esmeralda. Junto con estampados playeros y hippies que pueden sentar bastante bien. Ten en cuenta que cada uno tiene muchas variantes, que aunque en teoría pueden quedarnos bien, nuestra piel no es igual que la de nadie y solo se puede conseguir el que más nos resalte de una manera, arriesgando. El espejo es el mejor consejero. No te cortes a la hora de experimentar. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.